Saludos, soy Emanuel Kuzma, enfermero y consultor de salud familiar. ¿Sabías que un niño que desayuna bien y de forma regular mejora su rendimiento en la escuela y tendrá mejores habilidades sociales? Además, el desayuno ayuda a prevenir la obesidad en la infancia y la juventud. Pero un 15% de los niños no desayunan y otro 20 o 30% lo hacen mal. También la salud de los adultos se verá afectada. Algunos estudios han demostrado que las personas que no desayunan tienen más riesgo de contraer enfermedades, carencias de nutrientes, aumenta los niveles de cortisol y hay más tendencia a engordar, entre otros factores. Aquí puedes ver la importancia de tomar un buen desayuno, pero seguramente te preguntarás, ¿cuál es el desayuno más sano? El pan que tomes debería ser dextrinado. Lo puedes tomar con dos o tres higos o dátiles. El mejor es el que encuentras en el herbolario. Además, deberías tomar unos 300 gramos de fruta. Puedes tomar, por ejemplo, una naranja, una pera y una manzana o plátano con tres rebanadas de este tipo de pan que te comento. Algún día enseñaré cómo hacer el pan integral en casa y cómo dextrinarlo para que sea más digestivo y nutritivo. No tomes el típico desayuno de café con leche y una magdalena o cualquier otro tipo de bollería industrial. Tampoco este bocadillo de pan blanco tierno, que por cierto está semicrudo, y una bebida de lata. Eso no es bueno. Ni para ti, ni es un verdadero alimento para tu cuerpo. Tampoco deis a los niños leche y galletas o cereales inflados. Esto enferma. Puede hacer que los niños se enfermen de anginas, catarros, alergias y otras enfermedades. Recuerda que hay alimentos que nutren, pero enferman. Come alimentos que nutran y que al mismo tiempo curen. Esta es la forma en que evitarás muchas enfermedades y vivirás más años y con más calidad de vida. No esperes a estar enfermo para curarte. Vive de tal manera que no enfermes. Fíjate en lo que escribió una conocida autora llamada Ellen White. Cuanto más dependamos de las frutas frescas tal como se recogen del árbol, tanto mayor serán los beneficios. Sería bueno que cocinásemos menos y comiésemos más frutas naturales. Enseñemos a la gente a hacer consumo copioso de uvas, manzanas, melocotones y peras en estado fresco, así como toda otra clase de fruta que se pueda obtener. Quisiéramos recomendar especialmente la fruta como un agente de salud, pero ni siquiera la fruta debe ser consumida después de una comida completa de otros alimentos. La fruta es incompatible con las ensaladas y las verduras, así que es mejor no tomarla en la comida principal. No solo es necesario cuidar el desayuno, la comida también es muy importante. Nos ayuda a reponer las energías gastadas durante el día. Nos aportan minerales y nutrientes que nos permitirá continuar con las actividades de la tarde. Así que a continuación explicaremos cuál es la mejor comida. La comida del mediodía debe constar de una ensalada con lechuga o escarola, tomate, zanahoria, rábanos, cebolla, aguacate y aceitunas. Las mejores aceitunas son las de Aragón, esas que son negras y arrugadas, o las arbequinas, que son unas aceitunas pequeñas que se venden en el taro de vidrio. Lo ideal es alinear esta ensalada con un diente de ajo machacado al mortero, consumo de limón, aceite extra virgen de oliva y sal marina no tratada. Nunca utilices vinagre que no ayuda para la salud. Comerlo con pan de extrinado. El segundo plato puede variar. Puedes poner un día verdura con patatas y una cebolla. Otro día lentejas con zanahorias cortaditas, cebolla, un tomate maduro pelado y cortado, sal y aceite. Otro plato puede ser sopa de verduras con pasta gruesa y arroz integral, sal y aceite al final. Otro día puedes tomar potaje de soja blanca con arroz integral, pueros, sal y aceite al final. Y otro plato muy sano serían los garbanzos o alubias acompañados con brócoli o repollo alineado con aceite crudo. Como postre es bueno tomar 12 almendras crudas o 4 nueces. No es recomendable beber nada en las comidas, aunque es importante hidratarse. Hay que beber de 6 a 8 vasos de agua al día, un vaso al levantarse, dos vasos o tres durante la mañana, dos vasos o tres durante la tarde y un vaso al acostarse. Recuerda que para calcular tus necesidades diarias de líquido, solo tienes que dividir tu peso entre 7 y el resultado es el número de vasos de 250 mililitros que debes beber al día, entre agua, tizanas y el caldo depurativo. No bebas vino, ni bebidas de lata, no son sanas. Es importante comer despacio masticando bien para que la saliva se mezcle con la comida. El estómago no tiene dientes, recuérdelo, así que la digestión empieza en la boca. No comas hasta hincharte, es bueno quedarse con un poco de hambre, así la digestión será mejor. Muchos creen que para tener vigor es necesario comer carne, pero esto es un error. Hay muchos atletas que han optado por una dieta libre de alimentos de origen animal y su rendimiento físico ha aumentado. Hay varios deportistas de alto nivel y son vegetarianos o incluso veganos. Por ejemplo, Novak Djokovic, el famoso tenista que durante años ha estado en el primer puesto del ranking mundial. Fíjate en lo que dice Ellen White, la autora que cité antes. Es un error suponer que la fuerza muscular depende de consumir alimento animal, pues sin él, las necesidades del organismo pueden satisfacerse mejor y es posible gozar de salud mucho más robusta. Los cereales integrales, las frutas, las oleaginosas, las verduras y las hortalizas contienen todas las propiedades nutritivas para producir buena sangre. Los cereales integrales, las frutas, las oleaginosas y las legumbres constituyen el alimento escogido para nosotros por el creador. Preparados del modo más sencillo y natural posible, son los comestibles más sanos y nutritivos. Comunican una fuerza, una resistencia y un vigor intelectual que no pueden obtenerse de un régimen alimenticio más complejo y estimulante. Una cena muy rica y saludable es la sopa de copos de avena con pasas de uva de Corinto. La receta es medio litro de agua, tres cucharadas soperas colmadas de avena gruesa no fina, sal, aceite de oliva virgen y un diente de ajo. Esto se hierve durante 25 minutos. Después, echas un puñado de pasas de uva y hervir 5 minutos más. Esta sopa es un superalimento delicioso y digestivo. Se puede comer una manzana y un plátano o con cualquier otra fruta. Si quieres, la puedes tomar también con pan de extrinado, aunque los copos de avena ya representan un cereal integral muy completo. Muchos comen los copos de avena crudos. Añaden una o dos cucharadas a la leche o el yogur. Otros lo ponen en remojo con agua la noche antes y a la mañana siguiente le añaden leche, azúcar y canela. Este es un error porque la avena integral es un cereal muy potente y no se digiere bien si no están bien cocidos. Hay muchos vegetarianos que están enfermos porque no cocinan bien los alimentos y no tienen en cuenta las incompatibilidades. Otra cena puede ser dos o tres rebanadas de pan de extrinado con tomate maduro, cuatro nueces y una manzana. Y si se quiere, se puede acompañar de una infusión de menta poleo con un poco de miel en vez de azúcar. Un café de cereales artesano también está delicioso. En casa hacemos uno muy rico. Ponemos a tostar cereales integrales bio en grano, trigo, cebada, avena, centeno y arroz integral claramente. Se mezcla todo y se coloca en una bandeja del horno de cocina. Se tuesta durante una hora y media a más o menos 200 grados, removiendo con una cuchara de palo cada 15 minutos hasta que esté bien tostadito, pero no quemado. No hace falta moler estos granos tostados. Se echan tres o cuatro cucharadas de estos cereales en un litro de agua y se deja hervir durante 30 minutos. Se puede tomar con un poco de miel. Es muy sabroso, digestivo y nutritivo, porque durante la cocción se han extraído todos los minerales de estos cinco grandes cereales. También se puede mojar en esta bebida pan de extrinado. Eso sí, evita el café convencional porque perjudica la salud. Es una droga muy fuerte, un estimulante peligroso. Al principio puede parecer que ayuda a tener más energías, pero envenena el organismo y genera dependencia. Pasa lo mismo que con el té negro, las bebidas alcohólicas, el tabaco y otras drogas. Antes de terminar, me gustaría hablaros un poco más sobre el pan. La autora del libro Consejos sobre el régimen alimenticio, Ellen White, dice así, El pan no debe tener ni la menor traza de acidez. Debe ser cocinado hasta que esté perfectamente cocido. Así se evitará que sea blando y pegajoso. El pan cuidadosamente cocido, que tenga ya dos o tres días, será más saludable que el pan fresco o tierno. Esto, con una masticación lenta y cuidadosa, proporcionará todo lo que el organismo requiere. El pan leudado caliente de cualquier clase es difícil de digerir. El pan de harina refinada no puede impartir al sistema la nutrición que encontraremos en el pan de harina entera, por ejemplo. Es causa frecuente de estreñimiento y otros efectos malsanos. El pan hecho únicamente con harina de trigo no es el mejor para un régimen continuo. Una mezcla de harina de trigo, de avena y de centeno sería más nutritiva. Además, ella también explica cómo hacer un pan tostado. Y dice así, También es un verdadero medicamento. Ayuda a la digestión porque es fácil de digerir, evita la fermentación y esto ayuda a regular la flora intestinal. Durante años he tenido la oportunidad de tratar a muchas personas con métodos sencillos y naturales. Para concluir, me gustaría hablarte de alguna de estas experiencias. Una de ellas es la de María, de 32 años. Ella tenía artrosis cervical y sobrepeso, además de un sistema nervioso alterado. Todos estos síntomas mejoraron ya en el primer mes de tratamiento. Su marido me escribió diciendo, A esas alturas podemos hablar de una mejoría que tiene todas las características de ser total, pues han desaparecido por completo los dolores que aquejaban a mi esposa. Tanto al levantarse por la mañana como al hacer un ejercicio físico excesivo, tales como correr, largas caminatas y levantar algunos objetos de relativo peso, estas cosas que le estaban prohibidas hace unos meses, ahora las puede realizar perfectamente sin resentirse en lo más mínimo. La reforma prosalud puede curar estas y otras enfermedades que se dan por incurables si estás dispuesto a seguir todo el tratamiento que te propongo. Los huesos se desgastan con una dieta común, pero también se regeneran cuando uno está dispuesto a seguir la vida sana, siempre en relación con la edad que tengas y la constitución que hayas heredado. Además, tener una mente abierta y ser perseverante será muy importante. También me gustaría comentarte el caso de Borja, un hombre de 64 años. Tenía bronquitis, nervios alterados, tos y hormigueo en los pies. Borja consiguió resultados en tan solo tres semanas. Me escribió diciendo, Estoy muy agradecido por los resultados obtenidos, ya que he estado siete años con tratamiento médico, los cuales no han conseguido lo que usted ha logrado en 21 días. En los testimonios de María y de Borja se puede apreciar claramente la eficacia y rapidez de curar con el naturismo bien hecho, en contraste con los tratamientos a base de medicamentos. Ya hemos visto que toda persona tiene la dimensión física, mental y espiritual. Hemos estudiado que hay unas reglas o unas leyes naturales que afectan a nuestra salud física. El que no desarrolla la parte espiritual fundada en la palabra de Dios tendrá problemas físicos, mentales, espirituales y de conciencia. Para tener salud, hay que amar de verdad. El que no ama, aunque coma sano, no tendrá buena salud física, ni mental, ni espiritual. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Tanto para vivir sano como para ser feliz y ser salvo tiene que haber una obra de cooperación divina humana. Tú no puedes hacer la parte que le toca a Dios, pero el Creador no hará la parte que te toca a ti. Siguiendo estas instrucciones, se pueden sanar muchas enfermedades que parecen incurables. Entonces, vivirás más años y con más calidad de vida, ahorrarás sufrimiento y dinero. Experimentarás los resultados entre 3 y 6 meses después de comenzar a practicar el estilo de vida saludable que enseña la Reforma ProSalud. Ponlos en práctica y cuéntame tu experiencia. Escríbeme al correo electrónico que aparece en la pantalla. Estaré encantado de saber cómo te ha ido y contestaré a cualquier pregunta que tengas. Si quieres hacer una consulta o necesitas tratamiento, también puedes escribirme a este mismo correo. No dudes en compartir este video con tus amigos o familiares. Ellos también pueden necesitar un cambio en su vida. Te espero en el próximo programa de esta Escuela de Salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!